Bueno, mi vida era de un chico normal, iba por la mañana al cole de allí con mis amigos, mis compañeros de toda la vida y después por la tarde hacía clases particulares, me acuerdo, de tres a cinco o así, mis padres me pusieron ahí con una amiga de mi madre y después fútbol, o sea, solo fútbol, el campo de fútbol, las pistas del colegio, las plazas de allí y mi vida era colegio y fútbol, colegio y fútbol, sí, porque mis padres siempre eran un poco exigentes en eso y me metían, o sea, para sacar como más notas y, ¿sabes?, pero sí, verdad, que era buen estudiante y me, era, soy muy aplicado. Mis padres tampoco, no se me han metido mucho en lo que es el fútbol, la verdad es que nunca he tenido esa presión y me la ponía yo mismo a veces, o sea, era un exigente yo conmigo mismo en el fútbol, siempre he sido un poco perfeccionista y, pues bueno, hay que ser en su medida porque si no te puedes jugar, una mala pasada también. Bueno, me gusta que me salga todo bien, o sea, me gusta que me salga como yo creo que me tienen que salir o como yo espero que me salgan, ¿no? Sí, bueno, ahora sí se ve la recompensa, pero sí, es verdad que un tiempo atrás pues no lo hubiera imaginado por todo lo que pasaba y cómo eran las cosas antes. Él no pensaba en nada, yo jugaba ahí, fluía, disfrutaba con mis amigos y no sé, no pensaba en nada, no tenía ninguna presión ni nada externo que me despistara, yo solo fútbol y ya está. No, no, la verdad es que era pequeño también a Benjamín, a Levín y no, o sea, no me cambió nada, era lo mismo y yo seguí ahí a mis cosas, a mi fútbol y me fue bastante bien allí también. Sí, sí, no estábamos en el mismo equipo porque él es un año menor que yo, pero sí es verdad que pues nos veníamos por allí, por los vestuarios y eso. No, 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 buen chico, sí, sí. Pues recuerdo que fue mi padre una vez en el coche, me iba como tentando, me iba tuteando, ¿no? A veces me decía, oye Fer, y si viene el Barça o el Madrid, no sé qué, ¿qué hacemos? Y era pues el interés que había en esa época por mí y como me preguntaba mi opinión si me quería ir, si no, hasta que un día me dijo que el Barça me quería, ¿qué hacíamos? Y yo dije, pues vamos, nos vamos, nos vamos. O sea, no me lo pensé, si es verdad que después cuando iba pasando el tiempo y se acercaba por la hora de irme, pues lo pasaba mal porque era muy pequeño y no quería separar mis padres, mis amigos, pero no sé, lo que vivía aquí y entrar a la masía, aunque fuera muy pequeño, no lo cambio. Porque es que siempre, o sea, desde que tengo conciencia, soy culé, o sea, siempre mi ídolo era Messi, Iniesta y siempre camisetas del Barça, pelotas del Barça y cuando se me presentó eso, pues la primera respuesta fue sí. Bueno, el primer año sobre todo, sí, es verdad que seguía disfrutando de fútbol ya un poco diferente porque era fútbol once y sí, es verdad que era pequeño y me costaba un poco más, pero el primer año sí, es verdad que disfrutaba y tampoco, pero ya en los próximos años cadetes y eso, pues me costó un poco más por, no por presión, sino porque el fútbol no, yo no iba bien, o sea, mi crecimiento era muy tardío y sí, es verdad que, pues en ese momento era difícil confiar en mí y ponerme a jugar, a lo mejor como otros compañeros, pero bueno, yo creo que fue una etapa que aprendí y hasta ya pasó, mucho. Me costó, me costó porque el juvenil es aún ya era mayor y aún me siguió costando controlar esa frustración, pero yo creo que ya cuando me fui de Linares y un poco de cambio de aire, pues me sirvió para controlar, yo creo que soy más fuerte ahora que antes. Sí, sobre todo de pequeño era un chico muy sensible, muy transparente, se me nota todo en la cara, en la mirada y sí, es verdad que no estaba, no disfrutaba, yo no, hay veces que, yo siempre me gusta entrenar, me gustaba y hay veces que no, se acaba el entreno y era, es que no, una vez no disfruto, entreno porque mira, pues tengo que venir aquí y ya está. Sí, la verdad es que yo siempre he sentido ese apoyo un poco de ellos, siempre me decían que tuviera paciencia, que el físico me iba a llegar, que aprendiera, que mejorara y que algún día que esto iba a cambiar y que las fuerzas pues se iban a igualar y ahí es cuando pues tenía que salir todo lo que he aprendido y he mejorado todo este tiempo. Sí, pero bueno, a veces en esas categorías inferiores al final tienes que ir también a ganar porque eres el Barça y es verdad pues que esa parte un poco se deja de lado y bueno, pero bueno, ya pasó. Un poco empecé en la cuarentena, la cuarentena me sirvió ahí, crecí, creo que fueron 8 o 10 centímetros de golpe y fue de junio de segundo a tercero fui cuando, y en Linares también, en Linares ya cuando fue el cambio, ya que como soy ahora. Bueno, fue una decisión muy difícil porque yo siempre quería estar aquí y ver que te tienes que ir, aunque se ha cedido pues tu mente ya está en que me voy de aquí otra vez, tal, pero bueno, me comunicaron pues que no iba a tener muchos minutos en el B, que a lo mejor es que fuera cedido y pues busqué la mejor solución que fue Linares y la verdad es que me fue muy bien allí, sí, mucho. Yo siempre, bueno, siempre que me preguntan lo digo que allí en Linares agradecido siempre porque me ayudaron a dar ese salto, tanto la afición, el staff que había allí de Alberto, Enrique, Juanjo, los compañeros de equipo, que había gente veterana como Lolo, Rodri, Hugo y me ayudaron mucho, mucho, mucho. Bueno, un poco, un poco sí, bueno, al final no todo el mundo daría ese paso quizás y iría con esa predisposición que fui a Linares, pero bueno, así soy yo y así gracias a Dios fue las cosas bien. Pues me acuerdo que llegué aquí en verano, iba a venir la pretemporada y pues se reunieron los coordinadores de aquí conmigo y me dijeron que iba a estar la primera semana con Xavi y que bueno, pues llegó en el primer equipo y que ya decidirían si iba a la gira o ya volvía con el Barça B. Y bueno, los entrenos pues sí, la verdad que me iba encontrando bien, lo he intentado hacer lo mejor posible y bueno, Xavi pues se fijó en mí y me quiso llevar a la gira. ¿Qué te comentó? ¿Cómo te lo ganaste? Bueno, no sé, al final intenté hacer lo que yo llevo haciendo siempre, mi juego, mi forma de entender el juego y pues quizás por eso me ayudó a que Xavi me diera esa oportunidad. Pues la verdad que al principio era como, llegaba y el Vector le decía, guau, aquí con gente que son los mejores del mundo y al principio me costaba, pero cuando estaba en el campo no me fijaba, yo iba a estar concentrado en el fútbol y no me impresionaba mucho, ¿sabes? No me distraía. Ya me corriendo a mis padres y decírselo porque no me lo esperaba tampoco, porque sí es verdad que otros compañeros ya lo sabían de antes de verano quizás, pero me vino como de sorpresa y pues cuando me ubicaron pues muy feliz y muy contento. Bueno, empecé el partido de banquillo, de suplente y la verdad es que no me lo esperaba salir, al final era un clásico que aún no hay amistosos, o sea, ahí íbamos a ir a ganar con todo y la verdad que no me esperaba, pero de repente llegó Oscar, me acuerdo, Fermín, Rafa, que es la fiña, calentar. Y ahí ya me puse un poco alerta y dije, hostia, que a lo mejor me toca, ¿sabes? Y nada, pues calentamos muy poco, creo que fueron 3-4 minutos que nos llamaron corriendo y cuando me vi ahí ya para entrar, pues la verdad que no me lo creía al principio, pero Xavi me ayudó un poco a estar más tranquilo. Tuvía personalidad, sobre todo, y nada, que probara, que último pase, que chutara y al final, pues mira, pues me salió más o menos bien. No sé, yo la recuperó Sergi, me acuerdo que en una presión me la dio y conducí y no vi pase ni nada, yo vi portería y, o sea, le pegué muy fuerte y me fue bien direccionado y en Courtois no pudo pararla. La verdad es que ahora lo pienso y parece que se ha pasado rápido, pero sí, es verdad que ha sido un proceso duro, lento y, pero bueno, al final, pues a él llegó la oportunidad. Siempre lo digo con mi padre, miramos para atrás y la verdad que no nos imaginábamos hace un año estar viviendo lo que estoy viviendo y nada, no me queda otra que seguir trabajando por más. Hombre, fácil no es, porque al final tienes muchos factores externos que te pueden influenciar a que no tengas esa disciplina o esos pies en el suelo, como se dice, pero yo creo que desde mi padre, mi familia, nunca han sido de esa manera y yo creo que nunca me pasará eso, si no ya están mis padres ahí para meterme caña. Bueno, pues yo diría el ADN este Barça que se dice mucho, ¿no? El cómo se entiende el juego desde la cantera final, nosotros, los entrenadores, pues nos enseñan o nos ayudan para llegar al primer equipo, nos enseñan cómo entrenar el primer equipo, el modelo de juego, perfilarse, el control del balón. Al final yo creo que eso no se tiene en todos lados, la masilla y la cantera no se tiene en ningún sitio. Hombre, pues a mí me gustaría estar en el primer equipo, seguir aquí, cuantos más años sean, pues mejor, ojalá esté aquí siempre, pero bueno, eso nunca se sabe, es el mejor club del mundo y cada día vienen o cada año vienen los mejores y nunca se sabe.